De vuelta en Market, economía y negocios. Ayer inició el nuevo radio del toque de queda, lo que ha traído muchas controversias. Vamos a ver a diputados del PRM justificando desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico la decisión del gobierno con una historia que nos preparó nuestro compañero Jonan González. Gracias, buenas tardes. Ciertamente a propósito de la variación que ha dispuesto el gobierno en el inicio del toque de queda a diputados del Partido Revolucionario Moderno justificaron la variación resaltando la necesidad de que se dinamice la economía y que se le permita a la población un descanso del confinamiento. El compromiso de mantenernos en salud y tener que tener la capacidad de resguardarnos en las casas no depende necesariamente del gobierno, es un compromiso de todos. Estamos luchando una guerra contra la salud. La gente no aguanta este tema, es un tema de ir equilibrando, ir llevando esta crisis conforme vayamos consiguiendo ya la vacuna y empecemos a tener un rebaño ya inmunizado. Sin embargo, opositores peledeístas consideraron que el gobierno no está manejando la pandemia de manera adecuada debido a que solo se enfoca en variar el toque de queda. Lo cambia, lo pone, lo reduce, lo aumenta, que viene, pero ninguna otra medida que pueda ser compensatoria de una real limitación del mismo. No ha habido pruebas que se le hagan, por ejemplo, a la gente que entra a los hoteles para que efectivamente quien entra a los hoteles no sea un portador del virus. Nada de eso, solamente es lo más fácil, toque de queda y la mascarilla. En ese sentido, el diputado Edwin Mejía criticó que a la industria del entretenimiento no se le haya ayudado desde el gobierno para evitar su colapso. Reduciendo la cantidad en los negocios, eso se podría manejar con la medida del lugar, pero no cerrando los negocios ni regalando el erario público. Eso es un abuso, tomando dinero prestado, pagando intereses de ese dinero para regalarlo a una clase. Pero y los camareros, y los bastentes, y los dueños de los restaurantes, y los dueños de las discotecas, y los dueños de los bares, y los comediantes. La industria del entretenimiento está totalmente en la ruina. Lo que sí entendemos es que la sociedad, en sentido general, debe colaborar con las autoridades a los fines de cumplir con los protocolos establecidos. A partir de este miércoles, los comercios podrán operar hasta las 7 de la noche, los días de semana, y hasta las 5 de la tarde, los fines de semana. Además, los ciudadanos podrán circular hasta tres horas después de haber iniciado el toque de queda. Con esta información, retorno al estudio. Gracias, Jonan. Y luego de un mes cerrado tras el endurecimiento de las medidas, este miércoles reabrieron sus puertas los gimnasios, bajo estrictos protocolos sanitarios para evitar la propagación del COVID-19 entre los clientes. Nosotros hemos asumido el costo económico de lo que significa estar cerrado en ese periodo de tiempo. Sin embargo, ahora, con la reapertura, vemos una gran disponibilidad. Los dueños de gimnasios indicaron que mantenerse cerrados es cada vez más complicado, dada la situación que atraviesa el país por la pandemia. La pandemia sigue sumándose sectores de apoyo en apoyo a la variación del horario del toque de queda que entró en vigencia este miércoles. Dueños y gerentes de restaurantes acogieron con beneplácito las dos horas de trabajo extra que representa el inicio del confinamiento a partir de las 7 de la noche. Una historia con nuestra compañera Yulisa Reyes. En representación de los dueños y gerentes de restaurantes, la presidenta de la Federación Nacional de Bares y Restaurantes, Greye Yaine, indicó que con la reducción del toque de queda, ahora pueden ofrecer dos horas más de servicio a su clientela. A Yaine se sumó Jean Rota, gerente de un restaurante ubicado en la Plaza España de la zona colonial, quien expresó que ante las pérdidas que han tenido tras la entrada de la pandemia al territorio dominicano, la flexibilización del estado de excepción es una luz al final del túnel. Bueno, la flexibilización era necesaria y realmente lo que nosotros tenemos es que asumir el compromiso como ciudadanos, porque lo primero que tenemos que cuidarnos somos nosotros también. Y usted acatar las reglas del protocolo al establecimiento que usted va. Ahora mismo hay una intención de trabajar muy bien realmente. La zona colonial es una joya, como anteriormente lo decía, donde vienen infinidades, tanto extranjeros como gente del mismo país, a visitarnos. No es justo que nosotros tengamos que también entrar dentro del rango de colmados y de tiendas como tal, cuando somos un destino turístico. Igual piensan ciudadanos que aprovecharon el aumento de horas para la libre movilidad. Yo pienso que eso está bien, pero debería andar dos horas más para uno estar rolando, porque uno lo que anda en la calle es ruling. Para mí la mejor opción fuera quitarlo y que se salve quien pueda, porque hay demasiadas personas, o sea, que no cumplen las reglas y eso, y mientras más se pone el toque de queda, lo que se hace más aglomeraciones. Pero los turistas también aplauden que las autoridades comiencen a ceder, considerando que lo justo es que puedan transitar en el país sin límites de horario. Gracias, Yulisa. Choferes y comerciantes informales valoran como un respiro la entrada en vigencia del toque de queda que este miércoles inició a las 7 de la noche. Dicen que a diferencia de días anteriores, este miércoles pudieron conseguir más ingresos para el sustento de sus familias. Veamos una historia otra vez de Yulisa Reyes. Choferes de la ruta de carros públicos que viaja desde el Parque Independencia hasta Los Mameyes, en Santo Domingo Este, usaron este miércoles las dos horas que le fueron reducidas al toque de queda para ampliar sus jornadas de trabajo. Los trabajadores del volante, aunque su deseo es que la medida sea levantada, valoran el esfuerzo del presidente Luis Abinader para beneficiar a los que menos pueden. El pasajero pasa menos trabajo ahora, pasa menos trabajo porque llega a su casa con más tiempo y deja de pasar trabajo. Lo que pasa es que nosotros vemos las cosas a veces nomás pensando en uno y no se puede, hay que pensar en lo demás. Uno está más desahogado ahora, esa presión se la ha quitado a uno de encima, menos mal que así está, uno tiene más tiempo en la calle. Que lo siga adelantando más porque está mejor, toque de queda uno tiene más libre para transitar en la calle. Las amas de casa, al igual que comerciantes informales, también dicen estar felices con la variación al toque de queda, contenida en el decreto 37-21, emitido el pasado 22 de enero por el Poder Ejecutivo. Para que la gente pueda trabajar y ganarse algo para su comida. Ahora se hace menos tapón y todo, muy bueno está eso. Estos trabajadores de diferentes áreas solicitaron al primer mandatario de la nación continuar flexibilizando el estado de excepción conforme se lo permitan las posibilidades en medio de la pandemia del COVID-19 que vive el país y el mundo. Gracias a mi compañera Yulisa Reyes. Fíjense señores, miren como prácticamente todos los sectores o subsectores de la economía, cuando son preguntados, ven con beneplácito la decisión del gobierno de ampliar los horarios. Por supuesto, eso entra en contradicción con lo que dice el Ministerio de Salud Pública, con lo que dice el Colegio Médico Dominicano. Y se entienden porque esos son científicos formados exclusivamente para proteger a la salud. El chip de ellos es proteger la salud primero, proteger la vida y después hablamos de cualquier otra cosa. Ahora, un presidente de la República tiene que tener una visión más holística, más integral de las cosas y tiene que comprender a los otros subsectores de la sociedad. Por ejemplo, todos los empresarios están con el vidrio al cielo porque es que ya hablamos de más de 10 meses en confinamiento. Mi noticia primera, la primera información que di, recuerden que los empleados que ganan menos de 10.000 pesos, ya más de 280.500 han perdido empleo, lo que representa un 56, un 12.5% de los empleos formales y un 56.2% durante ese periodo que se ha perdido. Entonces, es una barbaridad, una barbaridad lo que está ocurriendo. Entonces, la gente, el que no está trabajando dice, o el que está por perder el empleo dice, o me muero de hambre o me muero del COVID. Uno tiene, el gobierno sí tiene, claramente está, que exigirle, exigirle y sancionar a el empresario, al comerciante, que no cumpla con el protocolo. Pero nosotros no somos Estados Unidos, que imprime dólares y se acabó y no pasa nada. Ni somos países de la Unión Europea o de los países más avanzados del continente asiático que mencioné ahorita, Singapur, Corea, etcétera, etcétera. Japón, no somos ningún país de esos, ricos, que tienen una reserva internacional, que tienen ahorros impresionantes. No, somos un país pequeñito que para poder sortear la situación ha tenido que recurrir a la colocación de bonos de una manera extraordinaria y la deuda respecto al PIB se ha disparado de un 53% que estaba a principios del 2020 a más de un 70% ahora a principios del 2021. ¿De qué hablamos? Hablamos de que se ha incrementado en más de 15 puntos porcentuales, lo cual es insostenible para una economía como la nuestra, que está compelida a, más temprano que tarde, empezar a discutir un pacto fiscal integral. Ya el Consejo Económico y Social está avanzando el tema del pacto eléctrico para lo más pronto posible iniciar la discusión del pacto fiscal, que posiblemente va a ser muy duro y que en estos momentos no es posible porque no se puede sacrificar a ningún sector, no se le puede pedir nada, es todo lo contrario, incentivarlo, pero en ese periodo de incentivo implica el gobierno buscar dinero para incentivar, implica el gobierno sacrificar las finanzas del Estado y llegará el momento, ya tiene un nivel de rigidez terrible, llegará un momento en que será insostenible. Entonces, para evitar que se llegue ese momento y que entonces el ajuste sea tan severo que sabe Dios lo que puede implicar. Entonces, hay que empezar a ir flexibilizando la economía para que el gobierno, a través de los ingresos tributarios, pues pueda recibir recursos sin tener que seguir endeudándose en los mercados de capitales con la colocación de bonos que no tienen piedad. así que yo, aunque tengo que preocuparme, al igual que cada dominicano, porque hay una cantidad importante de gente y se ha incrementado la cantidad de contagios y de fallecidos, pero la gente va a empezar a fallecer de hambre y eso no es posible. Incluso, una persona que empieza a tener hambre, que no tenga una adecuada ingesta, se hace más susceptible a fallecer o a complicarse cuando se contagie por el virus. Vamos a esperar que tengamos la suerte de que pronto lleguen las vacunas. En el aeropuerto internacional de las Américas, doctor Francisco Peña Gómez, los inspectores de migración siguen exigiendo a los pasajeros que viajan a Estados Unidos presentar la prueba PCR al COVID-19 con resultado negativo para poder abandonar el territorio dominicano. Sin embargo, la tarde de este miércoles, una Ana Gutiérrez, quien viajaría a Estados Unidos, llena de impotencia, denunció que aunque presentó la prueba, perdió su vuelo. Veamos una historia de Yurisa Reyes. Yo tenía mi vuelo a las 2 y 30 de la tarde. Con la prueba PCR, tuve que venir a cambiarlo. Aquí, cuando vengo y lo cambio, me dicen que sí, que mi prueba está buena. Luego voy allí a chequearme las maletas y me están devolviendo de nuevo. ¿Por qué? Porque ellos dicen que esa prueba no es válida. Salud pública, varaona. PCR, mírela ahí, negativo. Y no me quieren dejar pasar. Yo estoy de pie desde las 4 y 30 de la mañana. El caso de Ana Gutiérrez no es el único que ha ocurrido desde este martes, cuando entró en vigencia el decreto del presidente Joe Biden en ese sentido. La presentación de la prueba para algunos no es favorable, pero para otros es lo mejor que puede hacer el gobierno estadounidense. Hay gente que se van y tienen el COVID y no dicen nada. Entonces, haga fe a lo que tengan en el avión. Es incomodidad por el gobierno también, porque así uno se protege. Me protejo yo y también protejo a otros, también a mis familiares. Entonces, yo he controlado la prueba bien. Este era el ambiente que se escenificaba en la terminal aérea durante la tarde de este miércoles. Largas filas de personas con sus pruebas en manos para presentarlas al oficial de migración y ser autorizados a abordar el avión hacia el territorio norteamericano. Por un lado, sí, es bueno, porque así tendremos un control de lo que es la salud aquí dentro y fuera del país. La medida adoptada por Joe Biden figura entre las primeras que anunció el nuevo jefe de Estado tras asumir el poder el pasado 22 de enero. Gracias, Yulis. A propósito, el director de comunicación corporativa Aeropuertos Dominicanos, siglo XXI, Aerodón, Luis José López, recomendó este miércoles a los pasajeros que pretenden viajar a Estados Unidos, lleguen a los aeropuertos con las pruebas PCR o de antígenos realizadas. Aclaró que el laboratorio que está instalado en el aeropuerto de las Américas no tiene capacidad de atender a la cantidad de personas que se trasladan diariamente a los Estados Unidos. En una información internacional, el presidente de Chile, Sebastián Piñeiro, propone correlación a la segunda etapa de la reforma de la ley de pensiones que se discute en el Senado y que contempla un aporte adicional de 6% que financiaría el empleador, que una parte de ese mayor aporte vaya el ahorro previsional que cada trabajador y otra parte a un fondo colectivo solidario. Hagamos más informaciones internacionales con este siguiente resumen. La multinacional estadounidense Tesla cerró el 2020 su primer año completo en ganancias a registrar un beneficio neto atribuido a 721 millones de dólares, unos 596 millones de euros al cambio actual, en comparación con las pérdidas de 862 millones de dólares registradas un año antes. Según los datos actuales publicados por la empresa, los resultados del ejercicio pasado se producen en un contexto en que la firma californiada acumula 6 trimestres consecutivos en positivo. La compañía destaca que el incremento de la rentabilidad estuvo motivado por un aumento en los volúmenes de ventas y la generación de liquidez, factores que compensaron una partida de 1.700 millones de dólares. El gigante tecnológico estadounidense Apple alcanzó una cifra de venta récord de más de 111 millones de dólares, unos 83.017 millones de euros, entre octubre y diciembre, primer trimestre fiscal para la compañía de Cupertino, lo que representa un avance del 21.4% frente al mismo periodo del año precedente y la primera vez que la empresa supera la barrera de los 100 millones de dólares facturados en un solo trimestre. En Estados Unidos, la primera reunión política monetaria durante la administración de Joe Biden en Estados Unidos no trajo sorpresa alguna por parte del Comité Federal de Mercados Abiertos por sus siglas inglés FOMC de la Reserva Federal. Los 11 miembros con derecho a voto dejaron los tipos de interés entre el 0 y el 0,25%. Tampoco hizo cambios en su programa de compras de activos popularmente conocido como flexibilización cuantitativa. Por sus IVAs en inglés QE, que actualmente engulle mensualmente por lo menos hasta 80.000 millones de dólares en bonos del Tesoro de Estados Unidos y otros 40.000 millones de dólares en activos respaldados por hipotecas. Actualmente, el balance del Banco Central de los Estados Unidos asciende hasta 7,41 billones de dólares, sumando más de 3 billones de dólares en los últimos tres años. Para Market, Economía y Negocios, Edwin De La Cruz. Con esta información finaliza por el día de hoy. Market, Economía y Negocios. Nos vemos en una próxima entrega. Espero que mañana esté de vuelta mi compañero Eddie Matos. Gracias. 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 Gracias.